Hola, soy Pablo Fernández y en este vídeo os voy a hablar de cómo generar nuestro primer bundle en Webpack. Tengo más de cuatro años de experiencia en desarrollo de proyectos web, he trabajado estos últimos años especializando más en el tema del frontend y he trabajado mucho con Webpack, lo cual tengo bastante experiencia. Para generar nuestro primer bundle con Webpack, vamos a necesitar Webpack CLI y Webpack instalado. Podemos generar un bundle muy sencillito utilizando solamente las opciones con consola sin ficheros de configuración. No es la opción más recomendada porque no podemos sacarle todo el poder que tiene Webpack, pero para generar nuestro primer bundle nos vale. Con lo cual me voy a ir aquí a la consola. En este sitio ya tengo Webpack y Webpack CLI. Si pongo npm list Webpack, nos va a decir si realmente tenemos este paquete instalado y qué versión estamos manejando. Vamos a ver porque esto tiene que ir buscando entre todas las dependencias. Lo tenemos aquí. Vamos a estar trabajando con la versión 4. Estos números nos importan un poco demasiado porque sí es cierto que de la versión 3 a la versión 4 hay muchos cambios, con lo cual la versión con la que vamos a trabajar va a ser con la 4. A día de elaboración de este curso, estos números son la versión exacta que estamos utilizando. También tenemos instalado en el pml list si hacemos Webpack CLI-CLI y nos debería devolver también si efectivamente está descargado, está esto instalado y en qué versión. Lo devuelve perfectamente. Yo ya tengo mi proyecto aquí. Si hago un ls-l podemos ver. Tengo mi package json, tengo los ficheros que generan npm, tengo las dependencias. Tengo una carpeta que se llama dist que lo único que tiene es un fichero index.html con una estructura básica donde importaremos el bundle, lo importaremos aquí una vez que lo generemos. Vamos a proceder a generarlo. Por defecto el comando de webpack cuando lo ejecutamos va a intentar buscar un entry point que es el punto de entrada de nuestra aplicación y por defecto lo va a buscar en una carpeta que se tiene que llamar src y el fichero se tiene que llamar index.js. Entonces vamos a crear este directorio primero. Con el mercadil podemos crear el directorio src y ahora vamos a definir este index.is. Aquí dentro de este podremos empezar a hacer nuestra aplicación o cualquier cosa. No sé por qué no me ha creado el s-l. Sí, lo tenemos aquí. Claro que es que tengo la pantalla más grande y no lo estaba viendo. Tenemos aquí el src que acabamos de crear y ya tenemos el dist. Vamos a editar este fichero index.h.js que tenemos en src que acabamos de crear. Lo voy a hacer rápidamente con bing y lo único que voy a hacer va a ser mostrar un mensaje por la consola. Aquí es donde empezaríamos a importar nuestros módulos y empezaría nuestra aplicación porque va a ser el entry point. Entonces vamos a poner el típico hello world. Vamos aquí. Vamos esto y salimos. Ya tenemos el fichero que webpack por defecto va a intentar importar. Y ahora simplemente vamos a ejecutar el comando. Podemos ejecutar el comando de una forma muy rápida directamente accediendo al script que va a ejecutar, que se podría ejecutar con script de npm. Entonces node modules webpack y on bing y en webpack tenemos este fichero. Si esto no nos funciona, si esta sintaxis puede ser que a lo mejor tengamos un problema de permisos o alguna configuración un poco más extraña. Podemos probar a quitar esto y poner directamente la palabra node o node espacio el fichero que vamos a ejecutar. Como ya he dicho, webpack se ejecuta a través de node con lo cual no necesitamos tener instalado. Vamos a ejecutar este fichero. Es importante pasarle aquí el modo de ejecución. En este caso como estamos en desarrollo, vamos a utilizar el modo de desarrollo de development. Vamos a ejecutarlo a ver qué es lo que sucede. Y aquí debería de encontrar nuestro fichero src index.js y efectivamente debería de generarnos un bundle. Aquí nos dice que el entry point es el main.js, que es el archivo que acaba de generar, que sería nuestro bundle. El por defecto utiliza el nombre main.js y nos ha empaquetado nuestro index.js. Entonces, si nosotros nos vamos ahora a este html que nosotros teníamos, podemos ver que hay en la carpeta disk. Ahora tenemos este main.js. Y ahora si nos vamos a la carpeta disk y a index.html, aquí podemos importar este main.js. Entonces, guardamos, nos salimos y si vamos a un navegador, que yo ya lo tenía por aquí abierto, nos estaba dando un error porque no estaba encontrando el fichero que estábamos requiriendo. Y actualizamos, automáticamente tenemos aquí el hello world que habíamos definido por nuestro código en el index.html. Si observamos el código que ha generado Webpack, tampoco nos interesa demasiado verlo porque va a ser un churro bastante grande. Pero sí vemos que es un código que difiere mucho de lo que nosotros hemos hecho. Aquí está el runtime de bootstrap y está una manera de un bootstrap para decirle a Webpack cómo tiene que empezar a runear. No sé qué ha generado, pero nosotros hemos podido generar un bundle a partir de nuestra aplicación con un simple comando. Si nuestro fichero es muy sencillito, pero podría estar importando otros módulos, pues también los hubiera importado. Si quieres saber más acerca de Webpack, de cómo crear archivos de configuración y cómo sacarle todo el poder que se le puede sacar a Webpack para que puedas utilizarlo en tus aplicaciones, te aconsejo que pulses el enlace que encontrarás por aquí.